Digamos que todo abril nos estamos preparando para llegar a este nuevo ciclo, para empezar con cosas nuevas, ¿ok? Ese es el objetivo de esta temporada, entonces por eso es que es muy importante esta parte. Entonces, de entrada, tenemos una serie de cuestiones un poco agresivas, de hecho, en esta temporada es muy común que la gente se vuelva un poco incluso hostil, y no porque sea mala persona, simplemente porque la energía que hay en el ambiente es muy movida, ¿ok? Vamos por puntos primero con esta Black Mooning, que es del 7 al 10 de abril. Ajá, yo aquí, como te dije, hice mi investigación. Esta luna también se le conoce como la luna balsámica, ¿ok? Porque es una luna que nos va a ayudar a sanar, ¿ok? Es como un bálsamo para calmar cosas, para relajar cosas. Ajá, en esta luna es como un punto de calma, ¿no? Es como un, a ver, llegamos a un checkpoint en donde tenemos esta parte de pensar, ¿qué estamos haciendo? Es recuperarnos, es esta parte de desintoxicarnos, ¿no? Muchas veces traemos en la cabeza cuestiones de, es que, y le hice esto a mi pareja, es que, cargando, cargando, que me siento culpable porque me molesté a alguien, o me siento culpable porque hice algo que no fue con mala intención, pero salió mal. Ajá, entonces, esta luna es un poco para hacer limpieza de emociones, ¿ok? ¿Qué rituales se recomiendan para esta luna? Mucho escribir aquello que venimos cargando. Hay veces que son cosas que no le cuentas a nadie, pero, por ejemplo, hay mucho ritual de fuego en esta temporada, porque justamente ya se viene el botín. Ajá, entonces, hay mucho ritual de fuego, y aquí es muy conveniente que, por ejemplo, si yo traigo atrasado de que, ching, es que me peleé con mi mamá por una tontería, y al final me di cuenta que era mi culpa, lo escribo. Es que me peleé con, este, con mejor amiga, y al final de cuentas me siento culpable, porque a lo mejor no fue toda mi culpa, pero me siento culpable, lo escribo y lo quemo, ¿ok? Ahorita es mucho de purificar con fuego esta parte. ¿Por qué? Porque también nos empezamos a preparar para este nuevo inicio, y este nuevo ritual del año, que va con abundancia, fecundidad, va mucho esta parte de ser fecundos, de ser, digamos, muy abiertos, ¿no? O sea, de otra vez volver a empezar y volver a cosechar, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a tener esta cuestión de que sí vamos a tener mucho el decir, bueno, hay que volver a empezar, o sea, no podemos pararnos, ¿no? O sea, pensando en la antigüedad, la gente decía, tengo que volver a cosechar, porque si no cosecho ahorita, para octubre, noviembre, que vengan épocas un poquito infértiles, no va a haber nada. Ajá, y no voy a poder decir, sí, claro, tengo una cosecha abundante para aguantar el invierno y el frío, ¿no? Por otro lado, también tenemos la luna nueva, esta luna del 11 de abril, ajá, que es la luna nueva en el grado 22 de Aries, ¿no? Entonces, esta luna son más bien como, bueno, ya me purifiqué, ya saqué todo aquello que ya no me sirve, que ahorita, pues nada más era como equipaje y maletas de esas que no tienes por qué andar cargando, ¿no? Entonces, en esta etapa es bueno, a ver, ahora, ¿a dónde quiero ir? ¿Para dónde estoy marcando el camino? Entonces, hablando de esto, esta luna son para nuevos deseos, para visualizaciones, lo que hablábamos de la luna nueva son comienzos, es decir, es como borrón y cuenta nueva. Entonces, vamos a tener estos comienzos. Entonces, esta luna nos va a ayudar mucho a previsualizar, ¿ok? Es decir, a decir, bueno, quiero empezar un nuevo negocio, quiero mejorar mi relación con mi pareja, quiero empezar una nueva dieta, quiero empezar un nuevo estilo de vida para comer o para cuidarme. Entonces, esta luna nos va a ayudar para eso, ¿ok? Nos va a ayudar a mentalizar, a aterrizar y a tener bien en cuenta de, bueno, ya quité, ahora ya que quité eso, conozco mis necesidades y voy hacia ellas, ¿ok? Entonces, esta luna es mucho para volver a empezar, para volver a decir, bueno, ok, estoy aquí, ¿a dónde voy? ¿Ok? Esta luna lo que se recomienda de rituales es hacer una carta de propósitos, ¿ok? Es a tenerla guardada, pero ojo, no solamente es hacer como de, ah, si quiero un carro, quiero una nueva bicicleta, o sea, hay que hacerlo mentalizado. Quiero un carro y entonces mientras escribo, quiero un carro, ser muy específico. ¿Qué carro quiero? Quiero tal carro con tales características que ahorre gasolina, que sea eléctrico, o sea, quiero una nueva cámara fotográfica. Ah, ok, entonces quiero que sea una cámara marca tal, quiero esto, esto, esto. Ojo, es bien importante porque hay un error muy común en esto. ¿Qué pasa? La gente dice, cuando llegan en diciembre te dice, quiero mucho trabajo. Ah, ok, pues pide mucho trabajo, pero ¿qué va a pasar? Vas a tener mucho trabajo y poca ganancia. Ajá. Ok, creo que, creo que ya pasó por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que pedir mucha ganancia con un buen trabajo. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, encontrar una casa. El 11, a partir del 11 de abril es mi momento como para pedir el, quiero poder encontrar una casa, pero ¿cómo lo podría pedir? O sea, ¿cómo sería lo correcto? Lo correcto es pensar dónde quieres la casa, o sea, ¿cómo quieres la casa? O sea, quiero una casa con tres habitaciones, jardincito, que esté en esta zona que me gusta, que esté en tal cuestión. O sea, a lo que voy es que sí tienes que tener mucho este tema de tener muy en mente qué es lo que quieres. O sea, y muy claro. Ajá. Porque igual yo te puedo decir, quiero un carro, pero a lo mejor el universo dice, si quieres un carro, mira, tengo este 894 destartalado. Lo toma. ¿Ok? Y a lo mejor lo que tú querías era un carro nuevo. Ajá. Entonces, hay que tener muy, muy en mente qué se quiere, pero así con puntos y comas, ¿no? Por ejemplo, también, es que quiero un novio. ¿Ok? Y entonces te llega el novio más tóxico del mundo, más destructivo, y aparte te llegó así como el nerd. Ajá. O sea, que me parece ratón. Ajá. Entonces, ¿cómo quieres? ¿Quieres a un Jason Momoa? Se vale. Pero imagínate cómo es la persona y cómo te va a tratar. Quiero que sea detallista. Quiero que sea trabajador. Quiero que que jale conmigo la carreta, ¿no? Que yo le tengo que andar jandando la carreta, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son, este momento es para una introspección. ¿Ok? Es como de, ¿qué quiero y qué necesito? Ajá. Porque entonces tú dices, ah, pues sí, quiero un carro y quiero viajar. Ajá. Pero no tienes salud. Entonces, ¿cómo vas a viajar? Entonces, oye, necesito salud. Necesito empezar a cuidarme. Ok. Y ojo, también hay un error grave. Todo el mundo piensa es, quiero un carro. Y no me caen las llaves. ¿Por qué? Ajá. Entonces, hay que también darse cuenta que el tener, el pedir un carro te va a traer que tengas cierto trabajo para que a su vez puedas conseguir ese dinero y puedas comprar un carro. Ajá. Entonces, es, digamos, que causa y efecto, ¿no? Es bien importante. Después de esto viene otra luna, que es la, el cuarto creciente en Leo. ¿Ok? Esta es más para hacer una cuestión de introspección también. Pero esta ya es una introspección más bien, ya como de, bueno, ya puse mis objetivos. Entonces, yo quiero una casa con piscina. Pero, oye, ¿puedo mantener una casa con piscina? ¿Hay lana para eso? Porque, pues, aparte, pues, no son baratitas las piscinas, ¿no? Este, hay que andarles metiendo lana. Entonces, ahora es una introspección también a qué voy a necesitar. ¿Ok? ¿Cuál es lo que estoy logrando? ¿Y hasta dónde voy ahorita? Porque hay que ir pasito a pasito, ¿no? O sea, si yo mañana quiero un trabajo de un millón de dólares. Perfecto. Padrísimo. Pero estoy preparado para trabajar por un millón de dólares. Para tener un negocio que va a producir un millón de dólares. Entonces, toda esta cuestión ya es más una introspección. Es como, ok, ya sé que quiero, ¿qué tengo que hacer para llegar a estos, a estas metas? ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? Ajá. Y ojo, es trabajarlo también, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero tener un cuerpo súper fitness, pero sigo tragando gorditas, tortitas, y todo eso. Pero, pues, entonces, aquí esta luna es para decir, ok, mi meta es comer sano. ¿Qué necesito para comer sano? Ah, pues, necesito buscar a X YouTuber que me va a dar recetas antes. Necesito tener, este, necesito esconder las tortitas y nada más darme el gusto un fin de semana. Ajá. O sea, ¿qué necesito hacer? Este, esta luna es más como de, bueno, ya, ya estoy, esta es la creciente. Entonces, ya estoy en ese momento de empezar a trabajar y empezar a decir, este es el camino que necesito, y necesito que el universo me traiga ese camino. Porque entonces el universo lo que va a hacer es decir, ah, necesitas comer sano. Mira, te voy a atravesar esta YouTuber que tiene consejos. Te voy a atravesar esta revista que tiene Cocina Sana, ¿no? Esta, esta revista que tiene esto, ¿no? O sea, toda la cuestión de cómo va a ser trabajando en esa parte. Y ya por último, llega la luna llena, ¿no? Bueno, esta luna, ojo, es bien delicada porque es lo que te decía, ya llega Beltane. Digamos que la noche de Walpurgis es el 30, ¿ok? Que es una noche como, es como, yo creo que la segunda noche más importante para los brujos. Ajá. ¿Por qué? Porque la cuestión es que vamos a tener que estamos pasando un nuevo ciclo y es una noche previa, es como una víspera antes de empezar esta nueva cosecha, esta nueva abundancia. Antes de empezar a decir, oye, universo, necesito que me traigas muchas cosas, pero buenas, ¿no? Porque también te puede traer muchas cosas malas. Entonces, es esta parte, ¿no? Aquí más bien lo que se recomienda, porque en esta época de de Walpurgis hace mucho ritual de protección. Digamos que cualquier ritual que hagas en esa noche del 30 se va a multiplicar por 5, por 10 veces. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha energía en el ambiente. Hay mucha energía que se está moviendo porque estamos empezando un nuevo ciclo, ¿ok? Estamos empezando, digamos, lo que técnicamente conocemos como primavera y a un punto un poco más álgido, ¿no? Porque ahorita, pues, todavía técnicamente estamos medio acabando el invierno y estamos empezando esta ocasión de primavera-verano. Ajá. Entonces, viene esta época para cosechar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta luna se recomienda ser limpia. ¿Qué rituales recomiendo yo para esta luna? Por ejemplo, hay mucha gente que lo que le gusta es agarra su botellita de agua, así una botellita de plástico de preferencia, no de plástico de vidrio, transparente, y la deja a la luz de la luna toda la noche. ¿Ok? Y esa agua le puedes dar intención. Entonces, ah, bueno, quiero que, digo, por favor, que es agua potable, no ven, agarrar de la llave, no la purifica aún así. ¿Sí? Este, que, por ejemplo, quiero que esta agua la voy a poner ahí porque quiero que me dé energía para este, este, esta semana. Y entonces, cuando te sientes bajo, bajo, me ha dado ahí un traguito de agua. Ajá. O quiero que esta me dé concentración cuando estoy trabajando. Entonces, ay, estoy como muy disperso, pues, un traguito, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. La otra, mucha gente recomienda usar limpias o hacer limpias en esta luna para llegar lo más preparado a la noche de Walpulis. Ajá. Entonces, ¿qué, qué limpia puedo hacer yo? Ah, bueno, puedo comprar, por ejemplo, salvia y dejar la luz de la luna y con esa salvia en la mañana siguiente la ahumo y me doy una pasada, ¿no? Romero también sirve mucho para este tipo de cuestiones. Ajá. O incluso, por ejemplo, hay una limpia que yo recomiendo mucho. Estuve muchas parejas y fueron muy, muy, este, tóxicas, ¿no? Entonces, una limpia sexual es también muy buena. Entonces, lo que se hace es que en cualquier florería te compras un, este, un, una bolsa de pétalos de rosa. La pones a la luz de la luna y esta dejas que, bueno, con esta lo que va a hacer es que va a ser una pequeña infusión. Le echas los, los, este, los pétalos en una, este, en un pocito. Este pocito lo dejas hasta que hierva y el agua, una vez ya enfriada, te puedes hacer una limpia corporal. O sea, ahí sí, sobre todo en partes genitales para quitar cualquier mala vibra que te haya dejado. Porque, ojo, la energía que cuando tienes relaciones sexuales con alguien puede llegar a durar hasta siete años. La energía que se queda contigo. Entonces, es bien importante tener todo este tipo de limpias, todo este tipo de cuestiones. Igual, una vela blanca también ayuda bastante. Cuestiones nada más, más bien para purificar, porque es la luna previa justamente a Walpord y Selvelten. Entonces, queremos llegar como con todo ahí. Y entonces, lo bueno es otra vez hacer una pequeña limpia y estar listo, ¿no? E igual, seguir teniendo este, este, estas intenciones que tenemos para esta época en mente, ¿no? Para pedirle al universo, a las energías de, oye, quiero esto. No me traigas algo más. Quiero esto, ¿ok? Entonces, hay que ser muy claros en lo que escribimos, muy claros en lo que pedimos. Y sí, efectivamente, es una temporada muy, digamos, un poco violenta en energías. Porque hay mucha energía, hay mucho cambio. Estamos en un ciclo, ¿no? Estamos terminando este cierre para volver a empezar y volver a tener algo nuevo, ¿no? Es, el sol vuelve a salir para más rápido, ¿no? Es, el sol vuelve a salir para más rápido, ¿no?